Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un factory reset o borrado general a un teléfono marca M4 el modelo es el SS4458-R, para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y también para lograr el método recuerden que toda su información se va a perder, se va a borrar si tienen cosas importantes, cancelen el método o bien hagan un respaldo previo antes de hacer el método de su información bueno, para hacerlo con el teléfono 100% apagado, vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda, solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón, aparecerá este pequeño menú con el botón de baja volumen, vamos a la opción que se llama Wifi Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido aquí bajamos hasta la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el reseteo listo, ahora vamos a la opción que se llama Wifi Cache Partition y tocamos el botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado de resetear o borrar el celular aquí tenemos dos opciones, reiniciar el celular solamente oprimiendo el botón de encendido o bien apagando el celular, seleccionando la palabra Power Off en mi caso yo lo apago y toco botón de encendido y listo gente, de esta forma se hace el Factory Reset, es decir un reseteo de fábrica en este teléfono marca M4 bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!